¡Haz que te la mame bien! No queda a mí las piernas cuando yo se lo digo Que dice que soy malo sin preservativo Que tiene mucha regla que le duele el ombligo Para estos momentos un consejo ya te digo Para que disfruten los dos también ¡Haz que te la mame bien! ¡Haz que te la mame bien! ¡Haz que te la mame bien! Yo conozco una niña que es tremenda burguesita Casándote la binga a los tipos que se exitan Mirándome en la playa, ruciendo su tanguita Ella dice que no se que a parte buena señorita Se la pones en la boca y te la mama completica ¡Haz que se la trague todita! ¡Haz que se la trague todita! ¡Haz que se la trague todita!